De creer en ti Gotta have música cristiana Ahora está mejor y más grande que nunca Abreme la noche y ven a ver Time Life presenta la colección suprema de la música cristiana No puedo imaginarme 26 canciones en 12 CDs por solo $26.99 Estoy enamorada Y te llevas un CD gratis con 14 éxitos más Gracias señor Llama en los próximos 10 minutos Y te ahorras $10 dólares Luego podrás revisar otros CDs de música cristiana Satisfacción garantizada Llama ahora mismo con tu tarjeta de crédito Y llévate 3 CDs 40 canciones por tan solo $16.99 Solo se aceptan tarjetas de crédito Llama en 1-800-510-512-1212 Para ordenar cada Hot Music en 3 CDs por $19.99 O ordena en línea timelapsespañol.com Slash musica cristiana